En Proclama del Cauca Radio, le damos vida a las palabras. Bueno, desde la Secretaría General habíamos recibido en estos últimos meses una serie de denuncias sobre una presunta ocupación ilegal en el sitio conocido como el Planchón del Barrio Bolívar. Adelantamos todo el debido proceso y adicionalmente, como respuesta a un requerimiento de la Contraloría también sobre el mismo tema, el día de hoy, lunes 13 de julio, en compañía de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Salud, la Oficina de Gestión del Riesgo Municipal, la Secretaría de Gobierno, hemos adelantado el operativo de recuperación del espacio público. Es muy importante que conozcan que este operativo se debió a que una persona, un particular, había tomado sin ningún permiso, sin tener uso de suelos, sin licencia de construcción, un espacio que es de toda la ciudadanía y estaba cobrando tanto por parqueadero, como por bodegas, como a los carretilleros también por guardar sus carretillas y se estaban lucrando de un bien que es público. Ese fue el ejercicio que hicimos el día de hoy y hemos recuperado un espacio que es de la ciudadanía y que, infortunadamente, estaba en manos de un particular y que, adicionalmente, estaba generando también unos problemas al estar muy cerca una parte de lo que él había ya construido de la ribera del río. Entonces, ha sido una intervención que hemos hecho de manera conjunta e integral para recuperar el espacio para la ciudadanía. Nosotros, como administración, no podemos permitir que un particular esté lucrándose de un bien que es de uso público y lo que vamos a hacer es habilitar de manera temporal una zona gratuita de carga y descargue para evitar que en esta época de pandemia vayamos a generar aglomeraciones por esta actividad de carga y descargue. Pero va a ser una actividad gratuita en un espacio que, como repito, es de uso público y no permitiendo que particulares se lucren de esa actividad, saquen provecho de la necesidad que tienen los comerciantes de hacer esta actividad de carga y descargue. Efectivamente, vamos a tener acompañamiento de la policía militar durante esta semana y también vamos a tener acompañamiento de la policía a través del CAI que se encuentra ubicado en el barrio Bolívar para que las personas puedan seguir ejerciendo sus actividades. Pero lo más importante y que hay que recalcar es que esa necesidad que hoy tienen los comerciantes y las personas que hacen carga y descargue en el barrio Bolívar va a ser una actividad que se va a poder hacer en un espacio que es público sin tener que pagar por esa actividad y sin que ningún particular siga lucrándose de esa actividad que es tan importante para ellos.